Canal 6 TV Tras cerrar la calzada de Tlalpan, dadmificados del sismo del pasado 19 de septiembre, lograron el diálogo con autoridades encabezadas por el jefe de gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva, exigiendo se cumpla la aprobación de presupuestos para comenzar con la reconstrucción de las viviendas. Quisimos montar un campamento permanente, sobre la avenida Tlalpan fue una respuesta a una actitud que se viene repitiendo durante ya más de ocho meses y que para nosotros resulta cada vez más desesperante y asfixiante. Después de casi cinco horas de bloqueo, el jefe de la Ciudad de México propuso trabajar en una fórmula financiera para que todos los afectados reciban de manera proporcional y justa una cantidad para la reconstrucción de sus hogares. Esta medida dejó un descontento a los miembros de la Asociación por la Reconstrucción, ya que según ellos, la propuesta contempla aceptar créditos a largo plazo, dinero con el cual no cuentan, además de ser una medida que ya había sido rechazada meses atrás. Sin casa, departamentos que son en algunos casos de 40 metros cuadrados, gente que no tiene la capacidad para endeudarse, para adquirir un crédito y tenerlo que pagar durante muchos años. Entonces este acuerdo lo que hacía era, digamos, abría una vía para que nosotros pudiéramos transitar hacia la ayuda de este fondo sin pasar por la revisificación que es ceder una parte de tu terreno para que se construyan más departamentos y con eso financiar las obras. Dentro de los acuerdos, se propuso revisar de nueva cuenta la aprobación del fondo con 2 mil millones de pesos para apoyos, por lo que se llevará a cabo una votación por parte de las autoridades. Cabe resaltar que esta propuesta se lleva tratando desde hace más de seis meses en las asambleas realizadas con los grupos de damnificados, por lo que esto no representa una respuesta concreta por parte del gobierno capitalino. Lo que nosotros estamos demandando es una cuestión que surgió de un temblor, no somos una organización previamente acordada para eso ni mucho menos. Y nada más que se solidaricen con nuestra lucha, que nos ayuden a exigir que en la medida de lo posible apoyen nuestras transacciones y que no se juzguen a la ligera. Será este viernes cuando se reanude el diálogo entre el gobierno capitalino y damnificados para dar a conocer los acuerdos celebrados. Reportó para Canal 6, Javier Gutiérrez.